Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres si te digo mi fantasía contigo Susurran al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustan muy bien, mira, no lo puedes negar Desde que te vio sabía que esto iba a ser mía Que algo en ti me decía que tú eras baby que tanto querías Porque tuvimos química y te vi tan simpática Te miré ahora tan exústica que rápido te dejé arrancar Que tú eres si te digo mi fantasía contigo Susurran al oído, te comienzas a calentar